Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este me gustaría hablar sobre Eurovisión y cómo España ha vuelto a hacer, una vez más, el ridículo absoluto. Primero, la canción de Nebulosa, que no voy a decir el título porque si no me bloquean el vídeo, YouTube, pues obviamente todos sabíamos que iba a ser un desastre. Pero, ¿en qué cabeza cabe que esa canción iba a poder triunfar? Ya no triunfar, iba a poder gustar en Europa, si no nos gusta ni en España. Luego también, lo que suelo decir todos los años, que esta manía de empeñarse en mandar a Eurovisión, que es un festival internacional, pues mandar allí a una canción escrita en castellano, en español, a día de hoy, pues es totalmente absurdo. Nos exigen aprender inglés en prácticamente cualquier parte. Pues, oye, ¿por qué no mandamos una canción en inglés? ¿Qué? No, es que tiene que representar la cultura española. ¿Y qué más da? ¿En qué idioma la mandes? En fin, si sabemos prácticamente todos hablar inglés, una canción en inglés puede representarnos perfectamente. Eso deberían cambiarlo totalmente. Luego, era una canción que trataba de buscar polémica y la gente no quiere polémica. La gente quiere disfrutar con una canción, quiere pasárselo bien y esa canción no ha gustado a nadie en Europa. A nadie. Era un fracaso asegurado. Y eso es lo que hemos obtenido. El puesto vigésimo segundo. Y me sorprende que hayamos quedado tan alto. Yo me esperaba que quedáramos los últimos o penúltimos. Pero bueno. Luego también hay que destacar toda la polémica que ha habido con Israel. Ahora parece que todo el mundo contra Israel. Curiosamente, el voto de la población, sabéis que en Eurovisión hay un voto que lo emiten una serie de expertos en cada país. Y luego, otra parte del voto que es la que deciden los ciudadanos del país. Pues bueno. La ciudadanía ha votado a Israel. No siguen esta polémica de ir contra Israel. No. La gente sabe perfectamente que Israel no está haciendo nada malo. Israel se está defendiendo. Y punto. Y punto. ¿Qué va a hacer Israel? ¿Dejar que sigan atacando a su población? No. Tienen que defenderse. Y yo creo que eso la gente lo ha entendido. Vemos en las noticias como nos enseñan las universidades. Se levantan contra Israel. Se están acampando en protesta de Israel. Bueno. No son todos los universitarios. Serán unos pocos. Y habría que ver si son realmente universitarios. Porque ahora, estamos a mitad de mayo. Los exámenes finales se acercan. Los universitarios no tienen tiempo para estas tonterías. Con lo cual, habría que ver si son realmente universitarios. Y si lo son, igual no son el tipo de universitarios que aprovechan esa etapa formativa. Por decirlo de una forma suave. Bueno, básicamente, España llevó una canción polémica. Y la gente no quiere polémica. La gente quiere pasárselo bien. Y punto. Hemos visto también como Yolanda Díaz ha estado criticando a Radio y Televisión Española por apoyar Eurovisión. ¿Y qué va a hacer? ¿Qué va a hacer Televisión Española? ¿No emitir Eurovisión? ¿Por qué a alguien, a una ministra, no le guste que participe Israel? ¿Me estás tomando el pelo? En fin. Nada más que comentar. Ridículo absoluto. Que sabíamos que iba a pasar. Desde que se eligió esta canción. No tengo nada en contra de la artista que la ha cantado. Pero no era una canción para ganar Eurovisión ni para quedar en un buen puesto. Y eso lo sabía todo el mundo. En fin. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.